Alimentados por el pan de la palabra, hoy estamos celebrando la gran fiesta de San Pedro y San Pablo. Estos dos santos que el Señor escogió como columna primordial de la iglesia. San Pedro, a quien el Señor hoy por tres veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y él entristecido la tercera vez le dice, Señor, Tú lo sabes todo, Tú lo sabes que te amo. Y la gran recomendación del Señor que le hace es, apacienta mi rebaño, cuida de mis ovejas. Y eso precisamente lo hizo hasta el final, hasta el final de su muerte y una muerte también violenta, una muerte también de cruz, en la cual él no se sintió digno de morir como su maestro, sino que pidió que por favor lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Ese ejemplo de San Pedro de forma radical y lo que hizo la fidelidad en la cual el Señor le confió de edificar su iglesia, construyeron en su honor una de las basílicas más espléndidas que hay en el mundo, la Basílica de San Pedro. Materialmente representa la grandeza de la obra evangelizadora de San Pedro, representa el sueño de lo que es la iglesia de Jesucristo, una iglesia que acoge a todos sus hijos con un corazón grande, inmenso y también hermoso, porque eso es el evangelio de Jesús, el evangelio de la hermosura, el evangelio de la conciliación, el evangelio de la esperanza y fue lo que San Pedro transmitió. También San Pablo, aunque no estuvo directamente con Jesús, fue uno de los apóstoles que más se dedicó a anunciar el evangelio de manera especial a los paganos, a los pueblos gentiles, incansablemente. No guardaba reposo porque decía que el celo del evangelio le seducía constantemente y no le dejaba estar tranquilo, tenía que estar anunciando a tiempo y destiempo el evangelio de Jesucristo. También en honor de San Pablo, allí en Roma, extra fuera de los muros, se construyó una gran catedral, donde San Pablo aparece con esta espada que es la palabra de Dios, espada de dos filos, porque esa palabra, sin duda, fue la que sostuvo, la que acompañó constantemente a San Pablo en la edificación de la iglesia. Testimonio de estos apóstoles que vivieron con toda radicalidad, con toda fe, con todo entusiasmo, su fe anunciando el evangelio de Jesucristo. Hoy lo celebramos para que ellos también con su intercesión nos motiven, su intercesión y su ejemplo nos motiven para que en la iglesia también nosotros asumamos ese rol, ese papel que cada uno de nosotros tiene para edificar la iglesia. Somos esas piedras vivas con las cuales el Señor cuenta hoy, en este momento, para seguir edificando su iglesia. Que su intercesión nos dé esa fuerza, nos dé esa gracia de ser anunciadores del evangelio, de la vida, del amor, de la esperanza, incansables. San Pablo no se desanimaba de ninguna manera frente a las dificultades que encontraba. Antes, cuando tenía la ocasión de sufrir, él lo consideraba que eso era una bendición. Y lo que más él deseaba, decía, era alcanzar el gran trofeo. Y el gran trofeo era la palma del martirio, porque así él completaría el sufrimiento y la pasión que Cristo Jesús vivió para salvar la humanidad. Ejemplos insignes tenemos en nuestra iglesia, como todos los miles y miles de cristianos que han vivido el martirio y que hoy todavía siguen sufriendo para manifestar la grandeza y el poder del evangelio, que ellos también nos estimulen y nos motiven para vivir a cabalidad nuestra consagración de bautizados y la responsabilidad que nos asiste dentro de nuestra iglesia. Hoy y siempre, les bendiga, les acompaña y les sostenga con su amor divino, Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un bendecido día para todos.